¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos a un video más en numismática para todos, soy su amigo Yayo Dos Diamantes y efectivamente esa moneda que están viendo ahí en pantalla es una moneda de 20 pesos que entró en circulación el día de ayer 20 pesos conmemorativa a los 100 años de la comunidad menonita en México así es que los invito a que se queden a ver este video, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video, YouTube les avise Así es amigos, el día de ayer entró en circulación esa moneda que ustedes están viendo en pantalla es una imagen ya de el Banco de México oficial que estamos esperando bueno pues obviamente ayer 8 de agosto del 2022 entró en circulación esa moneda así que yo creo para el 15 más o menos de agosto que es el próximo lunes tal vez ya esté en los bancos, muy bien es una moneda conmemorativa a los 100 años de la llegada de los menonitas a México pertenece a la familia C, su diámetro es de 30 milímetros su forma es dodecagonal, quiere decir que tiene 12 lados su peso es de 12.67 gramos, su valor es de 20 pesos valor nominal ojo canto estriado discontinuo como sus antecesoras el material es bimetálica, el centro es de alpaca palateada y el anillo perimétrico es de bronce y aluminio repito, entró en circulación el día de ayer 8 de agosto del 2022 el anverso es normal como cualquier otro anverso donde vemos el escudo nacional recuerden que esa es la parte de adelante de nuestras monedas y en el reverso vamos a encontrar del lado izquierdo un ferrocarril después al centro una familia menonita un poquito arriba de uno de los de los integrantes de la familia digamos que el del lado izquierdo viene comunidad pionera o el texto comunidad pionera en la parte de arriba como en todas las monedas en este caso de 20 pesos o las últimas conmemorativas de 20 pesos viene la imagen latente que es la imagen de 20 pesos en la parte de abajo viene la denominación que son 20 pesos y la fecha o las fechas 1922 2022 del lado derecho podemos observar la seca que es la seca de casa de moneda de méxico en meón y prácticamente formando medio círculo en el anillo perimétrico podemos observar el texto 100 años de la llegada de los menonitas a méxico una moneda bastante bonita que pues ya queremos tener en nuestras manos esta es la primera de dos que deben de entrar en circulación este año monedas conmemorativas repito de 20 pesos así es que ya lo saben espero que les haya gustado este video no olviden darle like suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo video youtube les avise